Buenas tardes a todos, estamos en consulta con Sarita. ¿Qué edad tienes? 31 años. Es la más joven de la consulta. Increíble. Bueno, cuéntame la gente, ¿cuántos años tuviste con tus dolores? Pues he estado 4 años con dolores que no podía aguantar, sin poder andar, con la pierna izquierda, al principio fue la derecha, pero luego me dio un tiro más fuerte y fue la izquierda, y sin poder hacer vida normal ni nada, con dos muletas, sin poder caminar. Aunque yo siempre he sido una persona deportista, pues me tocó. Me tocó a los pobres. Y además tuve la mala suerte que tenía una hernia muy chiquitita, que la verdad que no era una hernia grande la que tenía por lo menos en imagen, probó de todo. ¿Qué probaste? Fisioterapia, yo qué sé, infiltraciones de todo tipo. El piramidal también, infiltrado. El piramidal, en el COSI, en un montón de sitios. Medicamentos de todas las clases, pero no me hacía efecto nada. Bueno, lo que coincidía en ella con la hernia del E5-S1 que tenía era la clínica. Me dolía el dolor en relación de S1, pero como médicos no sabemos lo que es. O sea, la clínica muy importante en esto, tenía la maniobra de la cegue, tenía cositas que te indicaban que podría haber una compresión. Pero viendo la imagen, la resonancia, la verdad que ningún médico diría que esa hernia tan chiquitita pudiera comprometer tu raíz. Pero pasó una cosa que me pasó varias veces con varios pacientes. En quirófano, la hernia era más grande de lo que aparentaba ser y comprimía la raíz. ¿Y ahora cómo te encuentras? Ahora me encuentro mejor. Camino todos los días, un poquito. ¿Y las muletas? Las muletas no las tengo, me las han escondido. Muy bien, muy bien. Desde el primer día y por lo menos puedo moverme. ¿Estás contenta? Mucho. Si me llevas a ver antes, madre mía. Lo que tengo que aguantar. Bueno, entonces también puedo decir que el hombre que superó ayer hizo un dolor reticular. Entonces no va a ser la alta de las 24 horas, va a ser a las 48 posiblemente. Está mejorando. Ya mañana posiblemente hacemos el directo con él para que vea que esto no es un milagro, ni mentira, ni nada. Sino que son hechos verídicos. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y tú veías los vídeos y llorabas. ¡Buf! En cada uno. Con la mamá, ¿verdad? En cada uno. Sí. Me emocionaba porque no me creía que esto fuera verdad ni fuera posible. Pero ya ves que esto es verdad. Pero es verdad. ¿Es verdad? Porque la gente diría que sí. ¿A que no estás pagada por mí? No. No, no. Ojalá yo lo hubiera encontrado antes porque cuatro años sin saber y diciéndote que no tenías nada para estar así y sufriendo tanto tú como tu familia no merece la pena cuando hay personas como usted. Ya. Como yo. Bernadito. Como Bernadito. Bueno, lo que pasa es que ella, bueno, también al final, hasta a mí me costó operarle. Le infiltramos el piramidal primero. Y luego se operó y salió todo bien. Gracias a Dios. Y hoy está para que le retiremos los puntitos. Ahí está. ¿Cuántos días hace que te operamos? 23. ¿23 días? Y está perfecta, ¿verdad? Sí. Pues ya está. Bueno, adiós a todos. Chao. Adiós. Suerte. Suerte.